y qué le pasó a la luna de este qué le pasó está rota está por mitad tiene que comprar una nueva lona o ese camionero está en lona pero ha mejorado considerablemente uso de la lona en los últimos días después de que nos hayamos comunicado con los camioneros para alertarles de que deben usar la lona o de lo contrario activaremos a la gente de medio ambiente para que hagan su trabajo en protección de los ciudadanos que transitamos transitados en esta autovía en el sentido de que las piedras pequeñas que y no tan pequeñas que pueden caer de los camiones cargados de concreto de materiales rompen los cristales de los vehículos también pueden dañar el rostro sobre todo de los motoristas grave accidente un fatal accidente hasta los peatones la ley contempla pues que los vehículos de carga de grava gravilla caliche arena se han cubierto con una lona para evitar el derrame de material por lo menos como éste está mejor como una lona protectora